La crítica que más duele es la que viene de nuestros propios consiervos, colegas. Estamos en un mundo que definitivamente es anticristiano total. Siempre vamos a ser criticados porque estamos llevando la verdad a un pueblo que ama la mentira. ¿Cómo descalifico yo el mensaje? Descalificando al mensajero. Es que los pastores como que a veces cuando predican son muy absolutos en la forma de predicarlo. No sé cómo crecer y perdonar. Las críticas de superpastor Juan Carlos. Así es, doña Esther de Colombia. Pregunta entonces lo que habíamos comentado ahora a Pastora Consuelo. ¿Por qué los pastores son tan criticados si solo exponen la palabra de Dios? ¿Qué opina usted, Pastora Consuelo? Yo creo que las críticas siempre vendrán precisamente por eso. Estamos en un mundo que definitivamente es anticristiano total. Si nosotros miramos en todas las áreas, el mundo está en contra de lo que Dios dice. De hecho, todos gritan y niegan a Dios y pelean con Dios. Y se gastan mucha energía en tratar de demostrar que Dios no existe. Y hacen todo eso porque la gente no quiere escuchar de Dios. Escuchar de Dios es vivir una vida de una manera diferente. Es tener normas, es tener ética, es tener moral, es tener un corazón bueno para con los ancianos, con los niños, con la pareja. O sea, es una forma de vida totalmente distinta a la que hoy el mundo promulga. Entonces, obvio que van a criticar a todos los pastores de maneras terribles. Y se van a inventar cosas. Y las redes les han ayudado mucho a los que todo el tiempo critican. Les han ayudado mucho, pero también entiendo que Dios es bueno y nos permite las redes para llevar esta palabra a muchos. Entonces, tenemos que usar lo que ellos usan, pero para el bien. Pastor Delgado, ¿qué opina? Tremendamente claro. Lo que ella ha dicho es súper correcto. Siempre vamos a ser criticados porque estamos llevando la verdad a un pueblo que ama la mentira. Entonces, fíjate, va a haber un impacto. Lo doloroso de esto es que a veces somos criticados por hermanos nuestros que van al cielo junto con nosotros. Porque también han recibido a Cristo y creen en Cristo. Pero por situaciones doctrinales y situaciones más legalistas que otras. Y porque no comprenden ciertas libertades que Cristo nos da y que a veces nosotros la abrazamos y ellos no, pues entonces la crítica es aún más dura. Porque el pueblo entonces está escuchando que estos son cristianos también criticando a otros cristianos. Así que es una situación que cada cual aquí tiene que hacer en su corazón lo que Dios le dicte y amar al prójimo aunque te tiren piedra. Yo podría agregar un par de cositas. Creo que también somos criticados porque a veces usted no puede criticar el mensaje porque el mensaje es perfecto, entonces critica al mensajero. Esa es una opción. ¿Cómo descalifico yo el mensaje? Descalificando al mensajero. Y la otra, somos criticados porque a veces lo merecemos, ¿verdad? Porque no siempre hacemos lo correcto, porque a veces nos metemos en campos que no tienen que ser. Y la forma más sencilla, le dice la Biblia que la luz vino al mundo, nosotros nos llamaron malas tinieblas, entonces la gente de las tinieblas critica a la luz. Pero creo que con el pastor Alberto estamos de acuerdo totalmente. La crítica que más duele es la que viene de nuestros propios consiervos, colegas, hermanos en Cristo. Esa crítica que uno a veces menos entiende, ¿verdad? Que a veces es por rivalidad, por enemistad, por envidia. No deberíamos ser a veces tan críticos y ser un poquito más comprensivos del otro hermano. Pero yo sí creo que hay un espacio sano para criticar y que la gente nos critique, no veo problema. El asunto es que nos critiquen y nunca vean lo bueno de lo que estamos haciendo. Que a veces la crítica se convierte como en ataque y ahí es donde viene lo complicado. Se ve muy personal a veces. Claro, claro, claro. Sí, y ¿cómo tú lidias con la ofensa? Perdón. ¿Cómo lidiar con la ofensa, pastores que quizás estén escuchando? En este camino hay que aprender a perdonar. Especialmente cuando esas críticas y ofensas vienen, como dijo bien el superpastor Delgado, de la gente que está cerca. Jesús lo dijo. El discípulo no va a ser mayor que su maestro. Y si se lo hicieron a él, no lo van a hacer a nosotros. Yo no sé todavía, sin embargo, que me ayuden a alguien a crecer aquí. No sé cómo crecer y perdonar las críticas del superpastor Juan Carlos. Todavía, desde el año pasado, tengo ofensas. Esas son muy fuertes, pero en verdad que viene con el territorio. Y si hay un pastor escuchando, tenga cuidado con su corazón. Y si alguien me puede aconsejar cómo lidiar con esta, pues aquí estoy. Es que Dios los discurso y te confide perdón. Yo creo que yo pienso que Juan Carlos no se está riendo. No le gustó la cosa. De la hermana Consuelo. Hermana Consuelo, de él. Yo creo que viene al pastor Orlando en un curso intensivo haciendo un PhD de perdón. Entonces, tranquilo, está creciendo de todas maneras. Nada más que no me... Si me llevas a las vacaciones que tuviste, que duraron como 10 años, pues quizás pueda yo aliviarme. No, no, en verdad que no, contentísimo. Yo amo al pastor Juan Carlos y lo admiro y es una persona de Dios. Espero decir lo mismo de usted. Yo, por años que tengo de estar en medio de los hermanos de la iglesia, mi papá, por su trayectoria, él fue ministro bautista en sus primeros años y porque la iglesia bautista no apoyó su deseo de misiones en Latinoamérica porque no permitían que los latinos vinieran a Latinoamérica. Los latinos podían ir a Europa, África, donde fuera, pero a Latinoamérica tenían que venir gente que no fuera latinoamericana. Muy extraño que porque el nivel del misionero tenía un estatus diferente, entonces no permitían aquello. O sea, a Latinoamérica tenían que ir gringos o alemanes o rusos o africanos, pero no podían ir latinos. Mi papá, muy joven, él se aparta de la iglesia bautista para ir al campo misionero. En su trabajo con la iglesia, él trabajó con todas las denominaciones. Tal vez por eso yo inclusive, bueno, viví escuchándolo y viendo. Entonces mi formación ha sido interdenominacional. Y creo yo que el problema de las críticas dentro de la iglesia evangélica, porque he estado dentro de la iglesia evangélica desde que nací y mucho en el mundo interdenominacional, es que los pastores como que a veces cuando predican son muy absolutos en la forma de predicarlo. Y entonces como que todos lo saben, ¿verdad? Como que cuando predican el que no piensa así es un anatema. Y creo que ahí tal vez debemos de cambiar un poquito como iglesia y como liderazgo. Yo he admirado a hombres que cuando uno les pregunta algo, ellos dicen, vea, yo me inclino a pensar que es de esta forma, ¿verdad? Pero me inclino a pensar. He oído a otra gente que piensa así, que piensa así. Y eso yo lo admiro. Pero el que dice, no, vea, esto es así. Y uno le contradice. Y entonces usted es un anatema. Usted es un hijo del día. Usted es un... Ya, ya, ahí sí hay problemas. Pero hay un balance en eso. Hay un balance. Hay un balance. Hay un balance. Eso quería. Quiero escuchar lo que vas a decir, Super Pastor Delgado. Quiero escuchar. Hay un balance en esto. Ya saben, ya saben lo que va a decir. Ya vas a ver lo que va a decir. Espérate, espérate, señor presidente. No lo critiquen, no lo critiquen. El punto es aquí... No lo critiquen. Tienes razón en una porción de lo que estás diciendo. Pero si yo voy a convencer a alguien, tengo que proyectarme a autoridad y darle seguridad de lo que yo creo. Si yo no puedo... Igual que un producto. Si esta taza que tengo aquí, que es de café, yo no creo que me aguante el café. Y estoy, bueno, tal vez aguanta, tal vez tiene un huequito. La gente no la compra. Hay que tener total confianza en el producto que uno está vendiendo. Y en esto parece que no, pero estamos vendiendo una verdad extraordinaria. Que es para el bien del pueblo, que es evangelio, nueva, nueva. Tengo que proyectar a autoridades. ¿Qué estás vendiendo? Sí, sí. Por supuesto. Yo sí creo que en cuanto a la sangre de Cristo, en cuanto a la salvación, en cuanto a la sangre de Cristo, en cuanto a la salvación, en cuanto a que Él pagó el precio, en cuanto al Dios trino, en cuanto a... No, pero en eso tenemos que ser muy firmes. Pero hay muchas otras cosas donde nos volvemos, son detalles ya donde nos volvemos muy contundentes. Y ya el que no piensa, el rapto, el que no piensa en el rapto, como yo lo creo, y cuando yo lo creo, ya es... Comprendo, comprendo. Porque eso te dije, hay porción con las formas. Hay porciones. Y yo creo que no podemos pelear por las formas. Las formas no importan. Yo pienso que lo más importante es el mensaje. Y el mensaje... Todos somos conscientes que el mensaje es todo lo que acaba de decir don Jonas. Pero las formas pueden ser diferentes. Y eso no quita nada de nadie. El punto no es solo la forma, es que porción estamos hablando. Hablaste tú ahora de la sangre de Cristo, etcétera, etcétera. Eso no es una forma, eso es una porción que tenemos que tener total autoridad y convencimiento cuando hablamos de eso. Pero hay otras, como tú dijiste también, que tal vez sí podemos decir, yo pienso de esta manera, yo opino de esta manera. Hay otros teólogos que opinan de otra manera. Entonces, eso, pero hay no solo la forma. ¿Qué área estoy yo llevando a cabo para que me lo crean? Claro. Sí, en verdad lo que dice don Jonas está cierto, porque sí que yo vi muchas divisiones en la iglesia por cosas que, si miras atrás, no debieron de haber pasado. Y la gente llamó a hijos del diablo a iglesias que estaban predicando la palabra. Había mucha enemistad entre los pentecostales y los bautistas en esos tiempos en los que yo me convierto. Y la hostilidad no fue productiva para el evangelio, al final le cuentas. Conmigo acabaron aquí en Miami cuando yo llegué. Qué bien. Está bien. Lo imagino. Dice doña Angie. Ahí sigue. Doña Angie. Ahí sigue más fortalecido cada día. Eso, muy bien. Era un parazo. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.